¿Están listas, Paulina? ¡Ahora, Tachi! ¡Tres, dos, acción! Pues resulta... A ver, familia, siempre preparamos el programa para ustedes con mucho amor, así que antes del programa y después del programa tenemos junta. Y entonces estamos en la junta después del programa y de repente me llegaron unas rosas espectaculares. Una caja negra de rosas divinas. Y entonces de repente veo la tarjeta y mi corazón empezó a cha-cha, cha-cha, cha-cha. Y todos me preguntaban, ¿de quién son? ¿De quién son? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y que agarra y que dice, me tragué la tarjeta porque era un amor secreto. Y me tragué la tarjeta y no les quiero platicar cuando fui al baño lo que me dolió. Esta es mi anécdota. Pensé que ibas a contar de las conchas que nos comimos. Lo que más dolió fue cómo salió el corazón. Lo que más dolió fue cómo salieron las espinas. Pensé que ibas a contar de las conchas que nos comimos aquí en la producción. También fue mala onda, lo pensé. Me contaron las conchas y nos las comimos nosotros. Mala onda. ¡Corte! ¡Se queda! A Juan Soler, el turno de la... Una anécdota divertida detrás de cama. ¿Listo, Juanito? Sí, listo, señor. Listo, 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 señor. Tres, dos, acción. Bien. Estaba haciendo una telenovela. Estábamos en Michoacán. Y ensayamos mucho la escena porque era una escena de acción. Y a la hora de la hora teníamos que salir, llegar con los caballos, bajarnos. Yo tenía que bajarme, darme la vuelta. Y bajar a mi compañera de escenas, que era la señora Verónica Castro. Entonces, bajo del caballo. El caballo era entero y ella montaba una yegua, cosa que me opuse desde el principio, pero no me hicieron caso. ¿Por qué? Las yeguas son más... No, lo que pasa es que cuando el caballo está entero y tienes una yegua, pues lo más... Claro. Ya sabes. Ya va por el lado el caballo. Sí, sí, sí. Se pone... El caballo. Entonces, a la hora de la hora me bajo y el animal reacciona mal, me tira una patada, me tira una patada, pasa muy, muy cerca mío y le pega en los cuartos traseros de la yegua del animal que montaba la señora Verónica Castro. En ese momento, la yegua se hace para adelante, pero estaban todas las luces. Entonces, la de más para adelante se hace para traer a la señora Abuela. ¿Cayó? ¿La cacho en el aire a la señora? ¿En serio? Está todo grabado. Eso ya me sonó como de la película. Está todo grabado en el programa de López Obriga, así que ahí lo pueden ver. ¿No es neta o choro, Juanito? Es neta. No, es neta, neta. No, no, ya la caché y ya nos besamos y ya. ¿Pero la salvaste? Sí, claro, la gané en el aire. No solo un galán, sino todo un héroe. Ahora toca el turno a Gaby Crasus, la anécdota más divertida. Va Gaby entrando al foro, prevenidos, luces, cámara. ¿Lista? ¡Acción! Bueno, cuando estaba en la otra televisora, en otro programa, por allá, por allá, por allá, por allá, estábamos mi compañero y yo, justo en ese momento estaban hablando de uno de estos casos paranormales, ¿no? Y la verdad, uno que sí, te ponía la piel de gallina. Y justo en el momento en el que dice el especialista el nombre del demonio al que estaba haciendo referencia, se nos cae una lámpara de la tramoya. ¡No! Sí, nos cae aquí. Y yo, que siempre muy modosita, te podrás imaginar lo que dije. Bueno, lo que no dije. Hasta lo que no. Ese video, evidentemente, se hizo viral en Internet porque me salió todo un lenguaje muy florido y muy bonito. Aparte de que, por supuesto, las lágrimas me salían así, pero es que nos cayó la luz acá. O sea, tú dices que fue el demonio. Mira, se ve sereno, yo no sé, pero no tembló. Estábamos hablando del demonio ese y cayó la lámpara. Tú me dirás. ¡Tú me dirás! No estuvo buena la historia, ¿no, muchachos? No estuvo muy divertido, pero... Bueno, ya olvidé verlo después, sí. Bueno, pues corte. Ahí lo buscan en Internet, ¿eh? ¡Ay, qué susto! Más historias en todas las cámaras. Vente, Caffi, va entrando. Necesito la presencia. De Ana María Alvarado, porque nos pasó a los dos al mismo tiempo. ¡Ven, Ana María, por favor! Estábamos hace poco, en algunas semanas. Ven, Anita, en lo de la neta y el choro, en la que tú participas y moderas. Entonces, pues, desde luego, yo me acerco a uno de los convidados y empiezo a decirle, señor Franco Escamilla, qué gusto de conocerlo, su podcast tan exitoso. Y que tiene tantas descargas. Y además, cuántas veces ha llenado el Metropolitano. Y entonces, Ana María, que estaba flanqueándome, veía que abría los ojos. Abría los ojos y abría los ojos. Y como que me... Y diría que la bragueta la traería abajo, la bragueta. Que tendré mal aliento. Y yo seguía con mi choro y diciéndole... Franco Escamilla. Y qué maravilla. Ajá, que el Spotify es usted uno de los mejores. Y hasta... Y el señor, muy educado, me hacía así, me hacía así. Y ahora cuéntales tú el resto. Ya que se fue, que se retiró, que me dijiste, estúpida. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Es que no es Franco Escamilla. Creo que lo estás confundiendo. ¿Y quién era? Gon Curiel. ¡Gon Curiel! Pero fíjate qué lindo Gon Curiel, porque él se quedó callado. Y nosotros después, pero muertos de risi, nada más nos veía así. Sí, la verdad que sí, estúpida. ¡Ay, mona! ¡Corte queda! ¡Mona! ¡Vete, mona! Prevenidos, ya viene buena escena. Llegué, llegué, llegué. Pásale, mona, échale su luz. Mira, esta no está tan chistosa, está un poquito como que asquerosa, porque estaba yo... Ah, perdón, ya. Estaba yo, estábamos en la cobertura de los Juegos Olímpicos en Londres y teníamos dos foros, un foro de Telemundo y otro foro era una televisora estadounidense y tenías unas escaleritas, bueno, que ya daban al campo. En ese momento me empiezo a sentir mal del estómago, estábamos en plena transmisión en vivo. Y olía feo. Sí, no, pero ahí te va lo que pasó. Estábamos en vivo completamente. Ah, pero esto no me dejan hablar. Me dan ganas de volver, el estómago de un lugar, algo de la comida me hizo daño y salgo, salgo, voy por las escaleras y veo y digo, por favor, este hombre que no se quiere mover, necesito que se mueva porque voy a vomitar, voy a vomitar y no puede hablar. ¿Sabe quién era? Que venía del foro de... el foro donde estaba grabando, creo que era Fox o no sé si era ahí en Chapman, John McEnroe, que ahorita le dije a... ¡El tenista! Sí, allá, ven ya para que me ayudes a decir. ¡El tenista! John McEnroe, uno de los tenistas más importantes, famosos, icónicos del mundo, que tiene un genio... Y él y yo solos... No, subí y vomité en el foro. ¡No! Para no vomitar en la escalera. Y cuando yo bajé ya como muy... Ya, ya vomité, ya... O sea, me trataron de ayudar, no se movió de la escalera. No se movió de la escalera. Y dije, excuse me, no se movió. Así, así siguió con su genio toda la vida. Pero... Lo hubieras vomitado nomás del foro carácter. No, 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 horrible, horrible. Pero fue asqueroso lo que me pasó, pero tenerlo ahí, digo, sí fue maravilloso. Así que... Pues corte, ¿qué hagas? Ahí se ven. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, yo estoy aquí. Pues déjame pasarle, por favor. Yo me quedo. Acción. Ahí te va. Cuando estaba yo en Ritmozón, que todavía era la época de Ritmozón, en donde era de música tropical, de salsa y demás. Y un día viene de visita Doña Celia Cruz. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y venía con su esposo, Pedrito Knight, los dos que en paz descansen. Y estábamos fuera de ahí. Yo estaba muy nervioso antes de empezar el programa, en donde los iba a entrevistar, porque era yo solito, era mi programa, ahora sí que mi programa. Y le empecé a platicar y le dije, ay, mi papá era súper fan tuyo y me gusta, la canción que más me gusta es una que le canté, que se llama Algún día regresaré, que se la dedicaba Cuba. Pero era muy jovencita cuando grabó ese disco. Y me dice, no me acuerdo, no me acuerdo. Y le preguntaba, Pedrito Knight, y le dice, Celia, es el disco que grabaste con Tito Puente. Y entonces, los tres empezamos a corear la canción. Sé que algún día yo regresaré. ¿Y se acordó? A ti, mi Cuba hermosa. Y los tres nos pusimos a llorar. Y entramos ahí moqueando todos los tres así al programa. Muy bien. Es una anécdota, un poquito tierna, pero... Es una anécdota. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Qué nos falta? Pues ya pasamos todos, ¿verdad? Bueno, pues estas son las anécdotas. ¡Corte! ¡Queda! Gracias a todos. Esto fue Trapitos al Sol, las anécdotas divertidas detrás de cámaras. ¡Continuamos! ¡Aplausos! 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 Gracias.